Por cierto, suscríbete al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré el nuevo álbum de BTS, B. Ya solo faltan 2 mil para que regale este hermoso álbum. ¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Adiós, suscríbete! Estas pruebas y te invitamos a escuchar. ¡Luestra nueva canción tú eres! Y BTS revela su nuevo MV, Life Goes On. No hay duda que este año, BTS, a pesar de que los chicos tuvieron que posponer su gira mundial, y han pasado por momentos muy complicados al estar separados de sus fans, los idols no dejan de sorprender a los ARMY y crear momentos juntos. Después de la serie de conciertos en línea que organizaron los chicos y el estreno de su exitosa canción, aún falta un lanzamiento más para ARMY, que espera con ansias, pues el estreno de V y su primer álbum producido por Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. V es un álbum muy especial para los chicos y sus fans, ya que los 7 idols estuvieron totalmente involucrados en su producción, y cada canción refleja aspectos de ellos mismos que pocas veces han compartido con sus fans. También decidieron regresar poco a poco a sus orígenes y darle una esencia distinta y a la vez familiar a sus seguidores más leales. BTS estrenó el video oficial de Life Goes On, el single principal de V, donde los idols reflejan mucho que han extrañado a los ARMY durante estos momentos, durante la pandemia, que ha obligado al mundo a abandonar todo para comenzar una nueva vida o la nueva normalidad. El video fue dirigido por Jungkook y desde el primer instante nos hace entrar en una atmósfera cálida y nostálgica. A lo largo de la canción podemos observar a los idols interactuando, entre ellos desde la comodidad de su hogar, donde revelan una faceta más hogareña y relajada, de la que a veces suelen estar un poco alejados debido a su apretada agenda. Desde una tarde de videojuegos y una pizza entre amigos hasta un paseo alrededor de los estadios, donde los idols solían agotar entradas para sus conciertos, el MV muestra todas las cosas que han cambiado para los chicos de BTS desde los inicios del año y cómo también han aprovechado para hacer cosas distintas y conectarse con ellos mismos. Si no tenías ganas de llorar, la escena final donde los chicos de BTS cantan en un escenario completamente vacío posiblemente te hará derramar un par de lágrimas. Los chicos extrañan a ARMY, sin embargo confían en que todo mejorará pronto y animarán a sus seguidores, recordándoles que la vida continúa más allá de las desgracias. Y V de BTS se convierte en tendencia tras compartir su paseo en auto. BTS ha comenzado a mostrar emociones en redes sociales donde revelan mensajes especiales para ARMY, esperando que el proyecto reciba el mismo amor que los anteriores. A través de Twitter, V compartió un clip de uno de sus trayectos en auto, en donde lucía muy feliz y emocionado. Él escogió la famosa canción de Love Looks Better de Alicia Keys para disfrutar más su paseo. V inició su viaje en auto con la canción Love Looks Better, tema interpretado por Alicia Keys, una de las voces más reconocidas dentro de la industria musical. El idol de BTS bailó y movió las manos al ritmo del track. El cantante de Winter Bear usaba un look cálido, un suéter color beige y un cubrebocas blanco, así que su rostro no se aprecia bien, pero sus ojos brillaron, los cuales brillaban, y hacían un lindo contraste con el interior oscuro del carro. Kim Taehyun hizo un juego de palabras en la descripción del post. Él escribió, Alicia Keys respondió al clip del integrante de BTS, la estrella retuitó la publicación y agregó, Mucho amor, buenos días, ¿están listos para V? Los internautas reaccionaron con mucho cariño al retuit de Alicia Keys. Tiene más de 60 mil me gusta, mostrando la emoción de todos los comebacks de BTS. En la zona de comentarios, más de uno expresó sus deseos de colaboración entre los cantantes y raperos del K-pop, con la cantante estadounidense. Y J-Hope escribe una carta para ARMY antes del estreno de V. El rapero visitó Weavers para publicar un breve, pero significativo mensaje para ARMY, donde reveló que este álbum es muy importante porque todos ellos participaron en todo el proceso para crearlo, lo cual lo convierte en un material muy personal. El idol no pudo ocultar su emoción a través de las palabras y confirmó que los chicos de BTS disfrutaron mucho de crear este álbum y compartieron risas a través del proceso creativo. Además, de acuerdo con Hoseok, se trata de un disco que lo refleja perfectamente y que será sumamente especial para los integrantes del grupo y los fans. Por último, J-Hope señaló que espera que V le llegue a sus fans a darle un buen cierre el 2020, dándole un momento de alegría y un respiro ante lo cansado que puede ser el día a día. Y ARMY desata la envidia de ARMY al escuchar V antes que sus fans. Los integrantes de BTS constantemente interactúan con los fans por medio de Weavers, la aplicación oficial de BeatHeat, que fue creada para los grupos de la agencia y para que tuvieran un contacto más directo con sus fans. La última actualización de Namjoon en Weavers hizo que ARMY sintiera una mezcla de emociones, pues el idol reveló una serie de screenshots en su celular en donde aparece la canción de V. Al parecer, ARMY estaba escuchando los tracks antes de su estreno. ARMY se limitó a colocar un emoji divertido en la descripción, lo que ARMY interpretó como una broma. El rapero de Dynamite quería que sus fans sintieran emoción a pocas horas del lanzamiento oficial del comeback. Las reacciones de los internautas fueron muy variadas, desatando la envidia de ARMY ya que Namjoon puede escuchar el track de V. Otros comentaron que la publicación de ARMY fue un mensaje especial para los fans. Y Jungkook ha lanzado la fama a una cantante australiana con solo un tweet. En 2018, BTS tuvo un buen año y se posicionó en todas las estaciones. Además, lideró la lista de álbumes de Billboard 200 con los títulos Love Yourself Tear y Love Yourself Answer, cuando ningún otro grupo de K-pop ha alcanzado el top 10. Resulta que Jungkook decidió mostrar su lado festivo y el 22 de diciembre tomó una captura de pantalla de la pista Dreaming y lo compartió en su cuenta oficial de Twitter, que cuenta con 17.7 millones de seguidores. Como resultado, los millones de fans del Golden Magne se dieron a la tarea de conocer quién era aquella artista de la cual Jungkook estaba cautivado. Desde ese momento, Siemens ha estado soñando, ya que en cuestión de días el tweet obtuvo más de 1,18 millones de me gusta y el número de interacciones siguió creciendo. Como resultado de ello, Chime recientemente ha podido compartir su música a escala global porque Jungkook, miembro de BTS, tuiteó sobre su canción. La cantante y compositora australiana Chime lanzó su último sencillo y video musical oficial para Made of You. La canción destaca su voz ligera y airada que flota sobre un ambiente pop minimalista. El video musical completó la canción trayendo hermosos paisajes florales e imágenes de ensueño. Chime recientemente ha podido compartir su música a escala global porque Jungkook tuiteó sobre su canción Dreaming y su próximo EP de Chime se lanzará en primavera del 2021. Y Alicia Keys le envía un tierno mensaje a B por un adorable motivo. Alicia Keys mostró cariñosamente el apoyo a BTS en respuesta al tweet de B. El 19 de noviembre, B se dirigió a su cuenta oficial de Twitter para compartir un video de él mismo bailando al ritmo de Love Looks Better de Alicia Keys y mostró un amor adicional por la canción, nombrándola específicamente en el título. Unas horas más tarde, Alicia Keys compartió el video en su propia cuenta de Twitter y expresó entusiasmo por el regreso de BTS con su nuevo álbum B. La cantautora estadounidense escribió, Gran amor, buenos días, ¿todos listos para B? Antes de agregar una cadena de corazones morados, B Deluxe Edition de BTS se lanzó el 20 de noviembre a las 2pm hora coreana. La nueva producción discográfica de los chicos de BTS finalmente ha sido estrenada. Cuenta con 8 canciones, entre ellas el exitoso single en inglés Dynamite y su más reciente tema Life Goes On. En el nuevo video musical de BTS podemos apreciar la belleza de Taehyun de una manera tan natural y cercana mientras conduce. ARMY ha enloquecido con cada una de las escenas del clip, ya que cuenta hasta el momento con más de 40 millones de visitas en YouTube a pocas horas de su estreno. El álbum B de los chicos de Beat Hit es una pequeña luz de esperanza para sus millones de fans en todo el mundo tras la pandemia. B y sus compañeros estuvieron involucrados en la creación de un nuevo proyecto musical, que prácticamente fue un álbum sorpresa para los fans, ya que ante la cancelación de la gira del disco de Mapo de Soul 7, los surcoreanos no se quisieron quedar con los brazos cruzados y decidieron darle más música a sus fans. ¿Crees que Alicia Keys es fan de BTS? ¿Te gusta cómo luce B en el nuevo MV de Life Goes On? Y BTS brinda consuelo con su nuevo MV. El 20 de noviembre a las 2pm hora coreana el grupo lanzó su nuevo álbum B Deluxe Edition, junto con el video musical de la canción principal. Life Goes On es una canción de género hip hop alternativo, con un sonido de guitarra sentimental. Yo pensé que era más tipo balada. ¿O tú qué opinas? Las letras con las que uno se puede identificar brindan un mensaje reconfortante que la vida continúa, incluso en circunstancias difíciles. La pista es producida por P-Doc y los miembros RM, Suga y J-Hope. También participaron en la canción junto con Ruth, Chris James y Antonia Armato.